Oye, has visto la página, esta es súper cómodo tío, simplemente cada partida le doy a jugar y ya está Os dejo el link por el chat, la verdad es que está muy bien Si la página funciona tal como un ranking externo, básicamente Le dais a jugar, vale en vuestros ranked de solo Q, jugar ranked Tenéis un premium, con el que ganáis muchos más premios Tenéis dos monedas, la moneda gris, que es la moneda gratuita La moneda verde, que es la moneda de pago Pero bueno, con la moneda gris puedes entrar en sorteos de la moneda de pago Si no, puedes comprarla, que no sé, tampoco es muy cara Son 101€ más o menos, aprox Y luego con esto puedes comprar, puedes canjearlo por premio Si lo vas consiguiendo solo por jugar ranked Es como, a la vez que juegas tú solo Q, pues mira, tienes otra cosa que hacer, ¿sabes? A mí me renta, la verdad, si juego 5 o 6 partidas al día, me renta No, no tienes que jugar con la página abierta, tío, solamente darle a jugar A jugar ranked, luego League of Legends, pum, vuestro servidor y ya está Vale para todos los servers, tío, es la hostia Vale, vamos para allá, vamos a ver si... Tengo que intentar subir diamante 2 hoy Camil Shen, Camil Shen, Camil Shen, Camil Shen, Camil Shen ¡Dios! En los matchups del top lane ¡No! ¡Camil Shen, Camil Shen, Camil Shen, Camil Shen, Camil Shen Todos los días, Camil Shen, a todas horas, chat Ya, tío, ojalá una Irelia de una fiora, tío, que me saquen 100 fioras Es que no me renta, es que el primer es que no me renta no banear Renek Porque entonces va a ser Renek, 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 Renek Renek, 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 Camil Shen Renek, 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 Renek Ah, no tiene gracia tampoco, no es ¡Ruben banea a Camil! Pues es que hace tanto que lo naneo... La verdad es que me apetece jugar contra algo con Renek, tío Baneo a Camil hoy, a ver qué pasa, tío ¿Sabéis lo que pasa? Que Camil es mucho más one binane que Renek Estoy pensando, tengo que planear esta semana el contenido que voy a hacer con Abby y con Jess el fin de semana que viene, tío Para que no sean unas vagas Porque me las veo venir, tío, que si no lo organizo yo todo o Bea no van a hacer nada, ¿sabéis? Eh, sí, sí, voy a reafirmar el dominio de mi casa yendo en bolas por casa, tío El primer día que estén Abby y Jess en casa voy a salir de la ducha en polla, tío, literal Voy a salir en picha, tío Malo he hecho, tío He ido a guardear y tenía el puto trinket, ¿sabéis? Tengo que tirar una placa para que me salga work Este tío no tiene TP Al no tener TP tengo como 30 segundos Hasta que aparezca el niño otra vez Va, no, me tengo que ir porque además podrían hacerme el lío, tío Aún así, tío, llevo poco farm, tío Ruben llevaría 20 veces más de farm que yo A ver, 20 veces más, no, pero llevaría... No sé cómo lo hace, tío, pero Ruben aquí me sacaría un huevo de farm Y paseo boldlane, supongo voy otra vez boldlane Partida debería ser relativamente fácil si no trolean No me retorna nada a esperarme esto, pero bueno, me voy a esperar Ah, no sé a qué me estoy esperando en el día A una armadura de tela, ¿no? Chas, de verdad creo que Riot necesita... Espero que Riot en la precision de este año Haga un gran cambio en el juego Del rollo League of Legends 2 Tienen que hacer un cambio Easy chat Me lo he comido todo igualmente ¿Es posible que me haya salvado por esa armadura de tela? Ojalá borren la de de, tío Yo por mí que borren la puta... Que borren el baile de la muerte, tío No me gusta nada O sea, que lo borren No quiero... Es que no me gusta hacerme este ítem Riven se queda sin daño con ese ítem Yo quiero volver a hacerme Yomus, tío Es lo que yo quiero Yo no quiero jugar baile de la muerte, tío Yo quiero jugar Yomus Ojalá lo borren del juego, de verdad, eh Ojalá lo borren del juego, tío Ojalá, 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 ojalá Ojalá Es que el baile de la muerte está bien implementado en el juego ¿Qué está bien implementado en el juego, tío? ¿Por qué dices, anda? Si es la turbo troleada de ítem Más troleada de ítem que te puedas imaginar El baile de la muerte es un ítem que... Ojalá, tío, se va a volver ahí, tío Se lo dará mi pana, yo, tío Yo espero que lo borren, tío Ojalá lo borren y volvamos a jugar Yomus, Riven ¿Qué liber, Yomus, Strike, Riven? ¿Puedo buildearme eso, tío? ¿O creéis que me voy a diamante 3? Una, ya estoy en diamante 3, tío ¿Creéis que me voy a decoder si hago eso? Extraño Corea Extraño Javi, tío Aunque tampoco mucho Porque sé que está de puta madre en Corea Mientras una persona esté de puta madre Tampoco hay que extrañarla, pues, ¿sabes? Que vuelva el ZZ, os imagináis Pero cuando venga Javi a Madrid Pues tendrá que pasar por mi casa, tío Es como una obligación Es como su parada, su stop Ojalá Riven hiciera un poco más de allá Torres, chat Un poquito, un 20% Un 20% de la pasiva torres No digo el 100% Solo el 20%, por favor No pido más que el 20% de la pasiva torres ¿Sueles ver anime? He pasado de ser un odiador de Takus A ser el fucking otaku number one, ¿sabes? De hecho, tengo hasta una tarjeta, tío Que me corrobora como otaku ¿Por qué nada más colar una para tirar torres? Porque la inspiración es necesaria en Riven Desde los nerfeos a la E y tal Riven es tal Con la R se mueve detrás Vale, bueno Supongo que estaba claro, pero Lo ha hecho muy bien Me escribo la R muy bien Un indicador de máximo daño Como tiene Belín O sea, es lo que debería tener Riven Un indicador de máximo daño Porque es lo mismo Funciona igual ¿Qué vais a hacer hoy domingo, chat? ¿Vais a hacer algo? ¿Tienes algún plan alguno? ¿Vais a salir de casa? ¿Vais a dedicaros a ver anime y masturbaros? Si se masturban viendo de a ti A ver, es aceptable, tío Yo no tengo que verlo Así que podéis hacer lo que queráis No me siento un objeto Ni nada por el estilo Si me siento Pues me siento un buen objeto, tío Si puedo hacer que mis subs Tengan un buen rato Lo mejor La verdad es que es algo Que pienso muchos días Y no me quita el sueño, tío Es algo que, no sé No me quita el sueño, tío Pensar que alguien Se está masturbando viéndome No me quita nada el sueño, de hecho No sé, tío No sé cuánto tiempo he estado ahí tuneado No sé, tío No me he movido ¡Chad! ¡Diez segundos te he ceado! ¡Diez segundos te he ceado! ¡Chavales! Pues nada, tío Tengo un... ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tengo 30% de tenacity Lo están haciendo O entramos o perdemos la partida A ver si lo queréis ¡La Zoe lo ha robado! Gracias al cielo Que la Zoe lo ha robado, tío No podéis acabar, eh Tienen que hacer Doble inibing Nashor, tío De hecho, no pueden acabar No acaban ni de fly No, imp, imp, imp No acaban ni de coña Ni de coña ¡Que no me puedo mover! ¡Qué asco de infinito, tz! ¡Que no me puedo mover, tío! ¡Intento moverme y no puedo! ¡Qué DCC, por Dios! Llevo mercs Y llevo poción de hierro Bueno, ya no Pero la llevaba ¡Uf! ¡Joder! ¡Qué partida tan molesta, tío! En realidad, ganar o perder Me da igual A ver, no me da igual Pero... Pensar que he ganado Pues no me reconforta nada No me reconforta nada, eh El saber que he ganado una partida, tío Pero nada, es horrible ¡No me reconforta nada! ¡Oh, ay! ¡Oh, ay! ¡Oh, ay! ¡Oh! ¡Oh, ay! ¡Gracias!